7 de la mañana con 5 minutos, tenemos información en vivo, esta vez desde San Borja. Katia Cruz está ahí como cada mañana acompañándonos. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Katia. ¿Qué tal, Carlos? Carla, muy buenos días. Así es, hoy vamos a tratar el tema de la importancia que tiene que el Ministerio de Educación y el Gobierno ayuden y trabajen para preservar idiomas nativos como el Quechua y el Aymara en los niños de diferentes comunidades. Vamos aquí a ver algunos textos escolares que están traducidos a idiomas como Shipibo, Ayánica, Aguajún, Quechua Collao y Quechua Chanca. ¿Por qué es importante? Nos lo va a contestar Elena Burga Cabrera, directora general de DJ Bir. Muy buenos días, doctora Burga. Coméntenos, ¿por qué es importante que los niños reciban educación en su propio idioma? Bueno, ese es un derecho fundamental de todo niño o niña en el Perú. Tiene derecho a recibir una educación de acuerdo a su cultura, porque no solo es la lengua, es de acuerdo a su cultura y en la lengua materna que ellos tienen. Pero también tienen derecho a aprender el castellano como segunda lengua, por eso es que hablamos de una educación bilingüe. Tanto en su lengua originaria, su lengua indígena, materna, como castellana. ¿De cuántos niños estamos hablando? ¿Cuál es el total de niños que reciben educación en sus idiomas nativos? Según el Censo 2007, hay un millón cien mil niños aproximadamente en el Perú que tienen una lengua originaria, una lengua indígena como lengua materna. Es a esos niños que el Ministerio de Educación tiene que atender con una educación intercultural y bilingüe, que es una educación pertinente de acuerdo a su cultura y en su lengua. Y para esos niños hemos elaborado estos materiales que no son traducciones del castellano, o sea, no son los mismos materiales que se hacen en castellano y que se traducen a las lenguas. Son otros materiales que son elaborados desde los conocimientos, la realidad de las culturas de los niños, pero también, pero para la finalidad de que desarrollen sus capacidades intelectuales, afectivas y todo. Y se hacen en la lengua, además se hacen con los mismos maestros hablantes, los mejores maestros que son de estos pueblos, de estas culturas y que hablan estas lenguas. Ahora, ¿esto se da de alguna manera para darle oportunidad de que estos niños no se queden sin estudiar? Porque en años anteriores esta educación bilingüe, como usted señala, no llegaba. No llegaba, a pesar de que es una política priorizada, es una política que está en la Constitución, en la Ley General de Educación, sin embargo, ha sido muy poco lo que se ha hecho. Y ahora, efectivamente, el Ministerio de Educación está poniéndose al día en esta tarea histórica de que es atender a los niños, niñas, para que puedan aprender. O sea, tú te imaginas que a un niño, a Shánica, le enseñen un maestro en castellano y le hable todo en castellano y el niño no entiende, simplemente no hay aprendizaje. Usted nos señalaba que ya el próximo año ya van a llegar a los niños textos como de historia, matemática, como para reforzar más aún. Así es, en todas las áreas, efectivamente. Estos son los materiales. Aquí tenemos materiales, principalmente textos de lectura para los niños, que son los primeros que se han hecho. También tenemos las tarjetas léxicas y las letras móviles con los alfabetos, las láminas de los alfabetos de cada lengua, porque son distintos alfabetos. Y tenemos también guías para usar los alfabetos en las lenguas. Pero los cuadernos de trabajo para cada niño, cada niño tiene derecho a tener un cuaderno, como acá en la ciudad, cada niño tiene su cuaderno de comunicación, de matemática, de personal social, sinceramente. Esos cuadernos están en proceso de elaboración y el próximo año 2014, todas las escuelas de educación intercultural bilingüe que atienden a niños de pueblos originarios, de pueblos indígenas, van a recibir su cuaderno de trabajo de todas las áreas, en todos los grados. Ahora, estos son elaborados por propios maestros especializados en estas lenguas. Nos comentaba que en un principio hay siete trabajadas. Este año... ¿Lenguas nativas? Claro, en el Perú tenemos aproximadamente 47 pueblos indígenas, por lo tanto, con sus respectivas lenguas, 47 lenguas. De ellas, este año 2013, estamos atendiendo con materiales en 13 lenguas originales, 13. El próximo año vamos a llegar más o menos a 16, 17 lenguas originarias. Lo de las siete lenguas son las siete lenguas priorizadas, que llamamos, que son las de los pueblos y lenguas con mayor número de estudiantes, que son los quechua, los aymara, los shipi, huayánica, huajún y xawi, que son los pueblos más numerosos del Perú. Realmente, atendiendo a estos siete pueblos, estaríamos cubriendo el 89% de la población de niños indígenas, de niños que hablan una lengua. ¿Qué se logra, qué se espera alcanzar con esta educación inclusiva? Perfecto. Bueno, la razón fundamental de todo lo que hacemos, de hacer estos materiales, de capacitar a los maestros, de formar maestros bilingües, es finalmente que nuestros niños, niñas y adolescentes logren los aprendizajes que todo niño del Perú debe lograr. Estos niños tienen los mismos derechos que cualquier otro niño, pero no están ejerciendo ese derecho a una educación de calidad. Esto es parte del cambio en la educación que hemos iniciado con esta nueva gestión y que significa atender a cada niño en su derecho y de acuerdo a su diversidad, atendiendo la diversidad del Perú. A ver si nos puede mostrar de repente un libro, uno de estos cuentos. Acá también hay material didáctico, son tarjetas. ¿Esto en qué idioma está? Este es el Gine. Este es el Gine. Y este, por ejemplo, es un texto de lectura quechua chanca, ¿no? Muy bonito, así además de muy buena calidad, con tapa dura, como tienen cualquier niño de la zona urbana, ¿no? Son cuentos, ¿no? Hay poesías. Son cuentos, se podría decir, típicos también de la zona. Sí, son cuentos propios de su cultura, los relatos de su pueblo, pero también se ponen textos de otros lugares porque la idea es una educación intercultural, ¿no? Que significa partir de tu cultura, de tus conocimientos, de tus saberes, pero también introduciendo nuevos conocimientos de otros lugares, de otras culturas y del mundo, ¿no? Ahora, en la actualidad ya los niños de diferentes pueblos ya cuentan con este material. Sí, estos materiales están llegando, desde hace un mes se están distribuyendo en las escuelas, ¿no? ¿Por qué no se hizo antes, cuando ya empezó la acta escolar? En realidad todo depende de cuestiones administrativas, básicamente, ¿no? Hay todo un procedimiento muy engorroso, la verdad, para desde que entran los materiales a la imprenta hasta que salgan, se distribuyan, pero desde el año pasado en realidad cada vez llegan más pronto los materiales. Antes llegaban en agosto, julio, agosto, ahora máximo los materiales están llegando entre abril y mayo, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando, incluso de adelantar cada vez más. El próximo año esperamos que estén en marzo. Ok, señora Burga, nos comentaba que aquí hay maestros, ¿verdad? Sí, ella es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Y de maestra, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy Maritza Nuñonca, soy maestra de educación inicial, quechua, cusco, coleao. ¿Y en qué localidades enseñaste? Bueno, yo enseñaba muchísimos años en zonas rurales, también trabajé en la UGEL, y ahora estoy colaborando con la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe en el AFAN, elaborando materiales educativos. ¿Por ejemplo, cómo cuál? Por ejemplo, este es un compendio de adivinanzas, que le llamamos nosotros Huatuchi, en Quechua Chanca, los hermanos Quechua Chanca han hecho. Ahora, Rubén, ¿nos puedes leer algo y nos traduces también? Por ejemplo, nosotros decimos la adivinanza, ¿no? Y respondemos, asá. Entonces decimos, aguay, aguay, chaglischa, y matas canman, ¿no? Están preguntando acá. Entonces, ¿qué será? ¿Qué significa? Es el huevo. No, pero eso de aquí. Ah, bueno, esta es la pregunta que te dice, como en español decimos, ¿no? Adivina adivinador, ¿no? ¿Qué es tal cosa, no? ¿Y qué será? ¿Qué será? Nosotros decimos, ¿a qué? Esa respuesta de interés, ¿no? Para saber, ¿de qué me vas a preguntar? ¿Cómo ha mejorado la educación en los niños con este trabajo de inclusión? Definitivamente los niños han mejorado en sus capacidades comunicativas, ya que estos textos sirven para inicial, primaria, porque promueven la iniciación, la familiarización de la lectoescritura en los niños, ¿no? La lectura, la escritura, ya que estos textos también, como usted lo ha manifestado hace un momento, son recogidos de sus propias comunidades, desde su cultura, y eso es más significativo para la comprensión lectora, ¿no? Y además consigo conlleva también contenido cultural lleno de valores, que a través de la adivinanza también nosotros transmitimos valores, conocimientos. Muchas gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? Maritza Nuñonca. Ok, señora Maritza. Muchas gracias. Entonces, el Ministerio de Educación refuerza el aprendizaje en idiomas nativos en el país. Esta es la información aquí desde el MINEDU. Muy bien, Katia, muchas gracias por la información. Entonces, no es que se esté trabajando la educación cultural bilingüe por una preocupación social o menor, es que es un derecho de los niños aprender en su lengua materna. Ese es el asunto, en el fondo. El verdadero aprendizaje se da en la lengua en la que aprendiste a hablar. Luego vendrán otros idiomas y, por supuesto, uno se va adecuando a ellos. Pero el primer idioma en el que aprendes a leer tiene que ser tu idioma materno y en eso el Ministerio de Educación está en esa línea trabajando este tema. Así es, por primera vez entonces se ofrecen estos libros en Aymara, en Shipibo, a Guajún, Quechua, entre otras lenguas. Así es, importante.